Sí, Gaby, Inda. Estamos acá, bueno, como bien dijeron, martes 13 para muchos supersticiosos. Es considerado un día de mala suerte, por lo que la leyenda dice que, como dijo Gaby, no te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes, una cosa así. Y por eso nos vinimos al registro civil. Estamos con Sandra González, que es la jefa de la sección matrimonios de acá de la capital, para preguntarle si hay algunos que se animaron y, bueno, anulan mufo y se casan. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, buen día. Muy bien. ¿Hay alguna pareja que se animó a ir en contra de esta superstición y, bueno, decidieron casarse hoy? No, no tenemos ningún matrimonio. En realidad en esta época comenzamos con una baja de los matrimonios hasta el mes de agosto. Así que creo que tiene mucho que ver eso, digamos. Aparte de ser martes 13. ¿Será esta baja en el número de matrimonios por el clima? Sí. Sí, sí, porque todos los años sucede lo mismo. A partir del mes de mayo hasta agosto es que tenemos una baja así bastante. No se animan a casarse por el frío. ¿Y cuáles son los meses en donde hay más alza, digamos? O sea, el mes donde más casamientos hay. Y casi siempre eligen desde septiembre hasta diciembre. Esos meses tienen mucha demanda. Bien. Y por día aproximado, ¿cuántos tienen en esos meses? ¿Cuántos matrimonios celebran? Ocho matrimonios por día, sí. Y contame, bueno, me decís que este año no hubo ningún, para este martes 13 no hubo ningún anotado, pero el año pasado, por ejemplo, me contabas anteriormente que sí tuvieron en martes 13, sí celebraron matrimonios. ¿Cuántos aproximados? Y creo que en octubre fue el último martes 13 y tuvimos 8 matrimonios. Bueno, bastantes. Sí, claro, pero estábamos justo en la época así de la alza, digamos, de tener mucha demanda. Y con respecto a la cantidad de matrimonios celebrados en general, digo, hay una tendencia, al menos en mi percepción personal lo que yo observo, como que ahora se están casando más, están decidiendo casarse más la gente. ¿Esto tiene que ver con algún efecto de la pospandemia? Después que terminó la pandemia tuvimos, digamos, hubo una época que hubo mucha cantidad de matrimonios, pero era la mayoría de gente que estaba divorciada, viudos, que venían a, nos decían que era para regularizar su situación de papeles, porque ya estaban conviviendo hace muchos años. Eso sí fue después de la pandemia. Y hay una tendencia a que se casen más los jóvenes, o sea, digo, menores o mayores de 25, 30 años. No, no tenemos tanto, digamos, la mayoría de los matrimonios es aproximadamente de 30 años para arriba. Jovencitos no, no estamos viendo. Bueno, gracias, Sandra. Bueno, Gaby, Inda, ahí teníamos, la verdad que no hay personas, matrimonios arriesgados que hayan querido casarse hoy, martes 13, mi pregunta va para ustedes. También dicen que no hay que tomar decisiones importantes, más allá de no casarse ni embarcarse. ¿Ustedes, que son supersticiosos, se animan a tomar decisiones importantes hoy o es algo que no influye? No, 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 para nada. Yo soy cabulero, pero con cábalas tontas, cábalas más que todo deportivas. Yo tengo, te digo, Greisa, el martes 13. Yo sí creo un poco, ¿no? Y lo del palo santo, ¿eso es superstición o no? Pues otra cosa, de energía. Yo sí creo en eso. Porque Inda por ahí nos anda ahumando la redacción. Pero para mí tiene que ver con una cuestión de ponerle onda y de que creo que eso cambia la... La energía. ...la onda de quienes estamos ahí. Decir, bueno, acá hay alguien que está diciendo, le pongamos power, nos pongamos bien, digamos. Más allá de que sea el palo santo el que hace cambiar la... Yo soy ateo, Greis. No creo en nada de eso. Creo en que la buena voluntad y las buenas energías sí ayuda a que todos tengamos buenas energías. Así como la gente que te tira toda la mala y es mala onda y es mala gente, también te tira eso. Claro. Bueno, gracias, Greis. Bueno, nadie se casa. No sabes cómo...